¿Están ready? Sigo ¿Están ready? Sigo ¿Ready? Sí ¿Ready? Sí ¿Ready? Sí Así como me quieres tú Así como te quiero yo Así como me quieres tú Así te quiero rock and roll Así como me quieres tú Así como te quiero yo Así como me quieres tú Así te quiero rock and roll Cuando aún me pongo a pensar En el tiempo que pasó Mi vida siempre giró Muy cerca del rock and roll Cuando aún me pude comprar Mis zapatos de charol El baile se iluminó El baile se iluminó Con popotitos mi amor Así como me quieres tú Así como te quiero yo Así como me quieres tú Así te quiero rock and roll Así como me quieres tú Así como me quieres tú Así te quiero rock and roll Yo vengo de otro tiempo Me robó golpeado por la represión Y solo pude ser feliz Y solo pude ser feliz Cantando un rock and roll En casa con amigos Planeando la revolución Dejábamos la revolución Dejábamos la revolución Che Cantando un rock and roll Así como me quieres tú Así como me quieres tú I'll see you in rock and roll Mi tiempo fue muy negro, con hambre y mucho rock and roll El mundo era distinto, tenía aroma aún la flor Con todos los muchachos y el tocadiscos de Paul Gastábamos la suela, che, bailando rock and roll El tiempo todo lo cambió y algunas cosas destruyó Vivimos sin saber por qué, el hambre es cada vez peor Yo creo que la historia nos debe alguna explicación Hagamos la revolución, cantando rock and roll Así como me quieres tú, así como te quiero yo Así como me quieres tú, así te quiero rock and roll Así como me quieres tú, así como me quiero yo Así como me quieres tú, así te quiero rock and roll Así como me quieres tú, así como te quiero yo Así como me quieres tú, así te quiero rock and roll Oh, yeah Gracias por ver el video.